Bueno, muy buenas tardes a todos los que están acá presentes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es la... esta revista, podríamos decirlo, que es un producto del séptimo semestre de la carrera de letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, parte de este proyecto fue presentar un muestrario, una especie de compilación sobre escritoras guatemaltecas contemporáneas. Y también decidimos que tuviera como vallos agregados, o como coluses, digámoslo, de alguna manera. Ya desde el título se empieza a ver que puede llegar a ser algo diferente, ya que es escritoras guatemaltecas contemporáneas. Pues ya estamos en el siglo XXI, ya estamos bastante adentrados en lo que es la literatura y su estudio. Y ya nos hemos dado cuenta que poner estas divisiones entre escritura hecha por mujeres, literatura hecha por mujeres, o literatura dividida por género también, pues ya está un poco obsoleto. Entonces hemos decidido llamarlas así, escritoras guatemaltecas contemporáneas, y darle el lugar que siempre se han merecido. Y también, pues, otro de los... De los pluses es que esta antología trae una serie de diálogos, es una entrevista, esta, pues, estandarizada, ¿no? Fue la misma que se le pasó a todas las escritoras, a las 15 escritoras que están acá. Pues tiene ahí preguntas bastante interesantes. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación, ya con las generalidades, pues cómo llevamos a cabo este proyecto. Tengo entendido que está a cargo de Madeline Cordó. Claro que sí, muchísimas gracias, Matheus. Qué agradable coincidir con todas ustedes, y aún más para hablar de literatura escrita por mujeres. Si damos un vistazo al pasado próximo, encontraremos que la cultura del patriarcado ha generado históricamente en el imaginario social un modelo de mujer que debe responder a ser ama de casa, sumisa, que no cuestione, y sobre todo que no de voz propia. Pues la literatura escrita por mujeres busca la reivindicación. Rompiendo con los parámetros establecidos, y permitiendo que sea el acto sublime de escribir una forma genuina de resistencia ante el poder hegemónico que pretende silenciarlas. La presente selección de escritoras corresponde a una línea de desarrollo de textos coetáneos escritos por mujeres del siglo XXI, y con el fin de obtener una muestra más significativa, combinamos textos poéticos y narrativos. En el grueso de las autoras de esta antología se encuentran también tenemos a Susana Álvarez Espiñola, Jenny Capeta, Ana Grace Alfaro, Laura Arevalo, Candy Ventura, Lucinda Esguan, Lucía Aguilar, Victoria Collar, Heidi Marroquín, y se cierra esta selección de escritoras con Eleonor Pereira. Así pues, surge la antología escrita, esta antología de escritoras guatemaltecas contemporáneas, de un diálogo de textos contra el reloj, que es así como la titulamos, que busque el reconocimiento y la valoración de la literatura guatemalteca contemporánea escrita por mujeres, y que crea un espacio de apertura y visibilización tan necesarios en Guatemala. Enhorabuena tenerlas con nosotros, muchísimas gracias, y le dejo el tiempo a Matthew Scott. Muchas gracias, Madeline. Bueno, así como tú decías, tenemos una bonita antología de calado, como suelen decir, y pues ya vamos a empezar a darle paso a lo que sería la presentación de la revista en sí. Le voy a pedir a Enrique que si me podría dejar compartir la pantalla. Y bueno, también voy a explicar un poco cómo va a estar la dinámica. Va a haber una primera parte, más o menos 20, 25 minutos, donde los encargados del proyecto, pues vamos a hablar un poco de la revista. También pues tenemos ahí como unas pequeñas sorpresas, porque un artista visual nos dio algunas piezas de su colección, entonces acompañan a varios de los textos. Incluso hizo tres o cuatro imágenes así especiales para ciertos textos. Allá se le pasó la antología y pues decidió ilustrarlos de alguna manera. Bueno, y la segunda parte va a ser ya un exordio a conocer a más a fondo la revista a quienes nos estén viendo y también darle paso a las autoras porque ellas son las protagonistas de la revista para que lean algunos de sus textos. Si tienen algún comentario, pues aquí todavía no la han visto, hasta ahorita la van a ver, también darnos sus apreciaciones. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos una de las ilustraciones que nos ha cedido Todd. Así se llama, lo pueden encontrar como Todd Fede Ratas en Instagram. Y bueno, es una portada especial para la revista. Como ya les habíamos adelantado, se llama Diálogos y textos contra el reloj, de escritoras guatemaltecas contemporáneas. Pues aquí están los créditos y también tenemos el índice, el contenido. Está Ruth Baides, Lorena Flores Moscoso, Bania Vargas, Valeria Cerezo, Nick McCoy, Susana Álvarez Pilonia, Victoria Colag, Jenny Chapeta, Laura Arevalo, Candy Ventura, Lucinda Swan, Ana Grace Alfaro, Lucía Aguilar, Heidi Marroquín y Eleonora Pereira. Bueno, aquí también está un poco la parte de la presentación. Aquí están un poco más detallados cuáles eran los dos parámetros. Y también quisimos intentar emular un poco esto que hacía Borges en el idioma analítico de John Wilkins, que pues divide a cierta población de una manera bastante graciosa. No sé si ustedes han leído este cuento, yo creo que ya. Desde donde él clasifica a los animales entre A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo, de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Y bueno, ya es muy conocido esta reflexión que hace Michel Foucault, donde pues habla un poco cómo las palabras en realidad suelen ser a veces algo arbitrarias. Y en ese sentido, cualquier antología o cualquier muestrario puede llegar hasta cierto punto arbitrario. Pues uno puede decir, escritores que hablan sobre la pandemia, escritores que con poemas a los gatos, a los perros. Entonces todo puede ser como bastante arbitrario y todo cabe dentro de cierto orden. Pues eso también dice más de nosotros que de aquello que ordenamos. Pues de una manera somos algo neuróticos. Nos gusta engañarnos queriendo decir tener el control. Bueno, voy a hablar un poco de los parámetros que se ordena esta antología. Son cinco. Uno sería escritoras que se desentienden de su país y suelen soltar textos en corrales extranjeros, por ponerlo así en palabras un poco. Dos que se encuentran en los ojos de la academia o de artículos científicos que no temen ser publicadas en instituciones oficiales, ¿no? A veces un poco esto, el mercado de la contracultura o de lo alternativo suele tener ahí un entramado muy, muy miedoso a la oficialidad. Cuatro, que asalten espacios públicos como conferencias, conversatorios o lecturas públicas. Y cinco, que por supuesto cuenten con una obra sólida, emotiva, instante diálogo con la época y la tradición. Entonces, la mayoría de estas autoras cumplen con estos requisitos. Pues ya no solo son leídas en Guatemala, sino que también han logrado llegar a otros países. También, o sea, aquí hay de todas las edades, aunque sí una de las metas que nos propusimos es que fueran autoras que tienen cierta presencia en el siglo XXI más que en el siglo XX. Pues también ya se está hablando en ellas en las universidades. Tienen libros publicados con sellos importantes y pues también forman parte del circuito literario. Y bueno, también esta es como una especie de carta de amor a los pocos lectores que existen en Guatemala, ¿no? Que a veces tienen como que siempre existen esos lugares comunes que a veces uno escucha. Y que es pues también un poco irónico que a veces se diga, ¿no? Que casi no hay escritores, siempre se lea a los mismos y ahora nos damos cuenta que hay bastantes. Y bueno, también hay una parte donde decimos que extrañamos a ciertas autoras que por una u otra razón no pudieron estar acá. Hay algunas como Mayakú, por dar el ejemplo. No pudimos contactarnos con ella ni por teléfono ni por correo. Nos fue totalmente imposible y es alguien a quien extrañamos en esta antología, junto con otros nombres. Bueno, también hay una parte donde nosotros decidimos hacer una pequeña reseña entre crítica y esbozo bibliográfico donde pues poníamos nuestras apreciaciones y también hacíamos un recuento de la historia de las autoras. Y bueno, y ahí me gustaría empezar con los que se encuentran acá presentes que cuál fue su experiencia al realizar este pequeño ejercicio de crítica literaria. O sea, tenían como que leer a las autoras, buscar sus libros. O sea, sus libros ya escritos, además del material que mandaron y también leer la entrevista. Y pues a partir de todo iba a armar un rompecabezas que posiblemente no se termine pareciendo a la autora. Pero digamos, con esas pequeñas porciones de textos logramos armar, tratamos de armar una imagen completa. Entonces, Madeline, Enrique o los demás que se encuentran acá, ¿quién le gustaría dar este pequeño testimonio y esta pequeña experiencia que fue hablar de otros autores? Bueno, en mi caso... Ay, perdón. Claro. En mi caso, yo hice el de Ruth Bides, bueno, hice varias, pero sí, leí sus textos, bueno, básicamente desde cuando empezó. Y obviamente yo no conocía muchas cosas desde su primer libro que fue publicado en El Salvador. Así que fue bastante interesante. Y también indagué en su biografía y le hice algunas preguntas también sobre cómo ya se visualizaba, ¿verdad? Entonces ella me dijo, bueno, en internet vas a poder encontrar muchas cosas de mí, pero de antemano te doy estas cosas que mucha gente pues tal vez no conoce de mí y sobre todo mis libros, ¿no? O las colaboraciones que he hecho. Entonces me pareció realmente interesante. Y luego también tuve la dicha de hacer el de Gianni y me pareció increíble porque leí también lo que ella escribía en los blogs, lo que había compartido. Entonces, y todo lo que ha logrado, entonces me pareció una figura importante porque es bastante joven y pues es súper contemporánea y me encantó. Creo que es muy, muy como de sentirse parte de esto, ¿no? Como nosotros estudiando letras, qué bonito ver que hay bastante gente que nos puede influenciar con esto. Entonces para mí fue realmente adentrarme en la literatura que ellas están creando o la narrativa que están haciendo y durante el tiempo que lo llevan haciendo, ¿no? Cómo se han transformado también de cuándo empezaron y lo que llevan actualmente. Entonces creo que fue bastante de dicha y de conocimiento nuevo, ¿no? Para mí. Gracias. Creo que Madeline quería hablar también. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con Gianni. Gianni está por acá. Qué bueno verla por acá. Tuve la oportunidad de comunicarme con Gianni y con otras tres autoras y fue bastante bueno ver cómo ellas, pues, al plantearles una antología o una propuesta como esta, pues, estuvieron esta apertura y esta disposición también de participar con nosotros, ¿verdad? Y construir, pues, junto a jóvenes estudiantes, ¿verdad? Una antología como esta. Pero si vimos, también tuvimos otros casos en los cuales no, pues, no logramos comunicarnos o quienes simplemente dijeron no, ¿verdad? Entonces agradezco bastante a Gianni, a Ana Grace y a Candy Ventura, quienes tuve la oportunidad de conocer y platicar ahí por chat. Gracias, Gianni, por estar acá. Y, pues, esto, ¿verdad? Hablarles respecto de literatura, de crear literatura actualmente. Sobre todo escrita por mujeres en este contexto histórico en el cual vivimos. Es sumamente importante y valioso, ¿verdad? Únicamente. Creo que únicamente para agregar, Mateus, pues, diría yo que al final nosotros que estuvimos trabajando y revisando la antología logramos ese objetivo de dar o juntar en una misma plataforma, en un mismo documento, pues, autoras tan diversas, no nos enfocamos únicamente en narrativa, sino que también incluimos poesía. Y, pues, autoras que están escribiendo en este momento, autoras que tal vez suenan en uno o en otro círculo, pero no es a un nivel, como podemos mencionar, Ana María Rodas o María de los Ángeles Ruano, que son autoras ya consagradas, autoras que, de cierta forma ya están consideradas en el canon, o al menos en el ideario literario, sino que autoras que están empezando a hacer su camino, autoras que están empezando a darse a conocer, y que, pues, en un futuro van a pasar a representar también ese ideario guatemalteco de literatura del siglo XXI. Y fue algo que me pareció bastante interesante, el ver cómo, si los textos son bastante diferentes, al final todos caben bajo una misma cobertura, bajo un mismo paraguas, en esta contemporaneidad de lo que se está escribiendo, de las situaciones, de la forma de expresarse y de la forma de ver el mundo. Sí, claro, eso es como una percepción general de lo que a veces suele darse en la literatura. Hay un cuento que, pues, mientras hacían, bueno, a mí me tocó hacer la corrección de textos, pues, ahí ver que no se había escapado alguna coma, una tilde. Y hay un cuento que me gustó bastante, que es el de Revivamos a Lou Reed, creo que se llama, de una chica. Entonces, donde habla un poco sobre, hay una reflexión final que hace, ¿no? Vamos a ver si la puedo encontrar por acá. Sí, yo creo que es este. Al final el cuento hace una reflexión sobre los escritores, ¿no? Y es parafrasear un poco, se logra ver un poco esto de la intertextualidad y la metaficción, ¿no? Aquella ficción que se piensa a sí misma. Entonces, ah, aquí está. Entonces dice, ya lo decía Borges, o tal vez fue Sábato, los famosos no pueden vivir a la vuelta, tienen necesariamente que vivir en el país de ninguna parte. Lejos, porque si los ven tomar café, por ejemplo, ya no creen en su fama. La gente parece ignorar que el hombre no siempre escribe el Quijote. A veces también paga impuestos. O en este caso, pues ya reflexiona la autora, a veces no tiene para pagar la coca o la proteica piedra. Arrondíense, nos gritan, nos gritan y apuntan con las armas. Son las cinco de la mañana o las seis. Quizá después de todo no vamos a revivir a Lurrid, pero algo sí es seguro, nos vamos a reunir con él. Pues este cuento habla un poco, ¿no? De a veces esa familiaridad que puede haber con la literatura, con lo que uno vive cotidianamente, ¿no? Y pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta. Ustedes que pues han logrado entablar conversaciones, ya sea por WhatsApp, por Facebook, con mail, con estas autoras que pues, que siempre es la tradición, nos ha planteado que los escritores son personas distantes, que se encuentran siempre escribiendo o algo por el estilo y ahora pues tenemos una entrevista donde nos hablan un poco de lo que es la vida hogareña y nos damos cuenta que al final es como una persona común, ¿no? Que da, pues te toma su tiempo para crear su arte. Creen todavía en la fama de los escritores, todavía no, ahora que los conocen, pues ya sin este, de esta forma idealizada como nos la suelen plantear. Digamos, al ver ya el lado humano de la entrevista. Creo que aquí, bueno, voy a tomar la palabra para responder. Creo que aquí depende mucho del país. Definitivamente, si nos vamos a otros países, consideramos escritoras como Jacob Rowling, entre otras, pues, se pueden dedicar únicamente a la escritura porque el país, la cultura del lugar, les da para poder mantenerse eso. Guatemala obviamente no es esa situación. Guatemala aquí, creo que ningún, ni escritor consagrado puede decir que únicamente puede mantenerse con lo que produce su literatura porque somos un país que no lee. Somos un país donde producir literatura, de hecho, es nadar contracorriente porque primero es difícil lograr que publiquen un libro y luego que el libro se logre vender. No solo por la falta de cultura, sino también por los precios elevados. Entonces creo que al menos aquí en Guatemala eso nos ayudó al conocer a las autoras el ver que al final son una persona como nosotros, que varían porque a la hora de revisar las biografías varían en profesiones. Habían profesoras, había personas que trabajan en medios de comunicación, personas que trabajan en diversas áreas y básicamente la literatura o la escritura pues es su pasión, pero en un segundo plano, por decirlo así, a la hora de ver el plano de trabajo. Sí, es cierto, Quique. Es como, pues es un poco extraño, ¿no? Toparnos con esta cotidianidad que pues puede estar en todos, no solo es exclusivo, digamos, de las personas ágrafas, o sea, por decirlo de alguna manera, las que no escriben, sino que pues es algo con lo que tienen que lidiar. Hace poco pues leíamos también este texto de Humberto Acabal, bueno, es un libro que recién se publicó el año pasado, donde le hacen dos entrevistas y le dicen, pues desmitifica un poco eso de que ahora Humberto Acabal vive de su fama y que pues incluso hay ciertos alcaldes que le han dicho que por qué con el dinero que le han dado no construye, no le pone concreto a alguna calle de su pueblo donde él solía vivir, ¿no? O construir un teatro, ¿no? Y es un poco extraño eso, digamos que se le exija mucho al artista, es como que si exista cierta moral que tienen que ser perfectos. Y digamos eso iba un poco también en esta segunda pregunta, pues también en estas entrevistas que logramos realizar, nos damos cuenta que los autores no son perfectos. También mienten, también engañan, también se equivocan y quizá de esas equivocaciones logran crear buenos o grandes textos. Había una serie de preguntas, ¿no? Dice, tienes un régimen que respetas o es más espontáneo, ¿cómo llevas la vida familiar? Y esta autora dice, se me da por escribir en el atardecer, máxima en mi terraza, por lo general los arreboles tienen un significado en mí, así que aprovecho esas transiciones para hacerlo. Sin embargo, hay otras autores que pues dicen que son más espontáneas, ¿no? Que dicen, yo solo escribo para no explotar, pero al mismo tiempo para que no explote todo, dice, por ejemplo, Candy Ventura. Hay otras que dicen que es más espontáneo su método de escritura, lo que también desmitifica un poco todo eso, lo que ha creado la tradición de que los autores crean cierto régimen, ¿no? Que se toman tres, cuatro horas diarias al día para escribir o para corregir sus textos. Pues bueno, ya le vamos dando paso a lo que sería la segunda parte y a empezar a darle paso a las autoras, ¿no? Que ya son las protagonistas, yo creo que ya he consumido mucho tiempo en esta presentación. Y pues ya, empezando con esto, vamos a presentar a las dos autoras que tenemos presente en este momento. Bueno, una de ellas es Jenny Chapeta y la otra es Laura Arevalo. Y aquí está. Y bueno, esta es la pequeña reseña que lograron hacerle los, logramos hacerle. Jenny Chapeta, nació en 1988 en la ciudad de Guatemala. En 2016, ganó el segundo certamen de cuentos El Palabrerista, de la editorial Los Zopilotes. Es licenciada en Educación en Lengua y Literatura de la Universidad del Valle de Guatemala. Ha colaborado en la revista USAC, mantiene el blog Mierdiario. La autora se define como cuentista y novelista, nunca poeta, historiadora de reggaeton, apologista del tamal con mayonesa, promotora de los males de esta sociedad. Chipe Siempre. Ha participado con varios de sus cuentos en diversos concursos universitarios e interuniversitarios. A la fecha ha publicado cuatro libros, dos colecciones de cuentos titulados Historias Incompletas y Casas de Silencios y dos novelas El año en que Lucía dejó de soñar y Volverás a Soñar, Lucía. Hace poco, uno de sus cuentos fue publicado en el Observatorio de la Lengua Española y Culturas Hispánicas de los Estados Unidos. El objetivo del observatorio es difundir la literatura latinoamericana a otras latitudes. Este compendio se publicará el otro año alrededor de septiembre, dice uno de los encargados del proyecto. Para mí es un logro porque es la primera vez que mi obra es traducida y me alegra mucho que lo hayan aceptado y publicado como parte de la compilación anual del rincón de traductores del observatorio Expresa Chapeta. Claudia y los gatos en palabras de sus lectores críticos es un retrato conciso del asesinato de mujeres que describe un método violento específico diseñado para perseguir y controlar a las mujeres mientras se niega ciegamente estos hábitos. Entonces, aquí hay un extracto. Entonces, empecé a partir partes de su cuerpo y a meterlo en bolsas pequeñas que iba poniendo en el congelador. Al llegar la tarde intenté ver si mi experimento funcionaba y tiré un pedazo pequeño de Claudia a la azotea. Bueno, bienvenida Jenny. Antes de dar paso a la otra autora, nos gustaría hacerte una pregunta y pues yo no sé si preguntarte por qué te causaba tanta risa esta pequeña reseña que hemos preparado para ti y la segunda es qué importancia tienen hoy en día las antologías que ahora existe Google, existe la Internet, que pones el nombre de alguien y pues se crea una pequeña antología en sí de cualquier cosa. Puede ser desde tu Twitter, puede ser textos que has publicado, incluso de otras cosas. Puede ser cualquier cosa, fotos de tus gatos. Hola. A ver, lo que pasa es que lo que estaban leyendo ustedes era mi biografía de Twitter y es una tontería porque mi Twitter es una tontería, entonces no lo encontré inesperado. En algún momento como lo que dices, todo es público, entonces cualquiera puede poner tu nombre y encontrar tus datos ahí, pero encontrarlo en una cosa que yo sentiría un poco más seria en mi defecto de mi área de confort, entonces solo no sé, nunca me la habían leído en voz alta tampoco. Y luego, a ver, la importancia de las antologías. Yo creo que aunque estamos hiper informados, no porque estamos hiper informados, sino porque tenemos la información en cualquier teléfono, en cualquier dispositivo, igual necesitamos meternos en alguna parte. Por medio de las antologías yo he conocido autoras, colegas, de las que no tenía pues conocimiento antes, a las que no había escuchado porque están en otra, escriben otro tipo de cosas que no es lo que yo hago, incluso en este mundo tan chiquito que es la literatura guatemalteca, entonces, sobre todo es importante para reconocernos porque es como bien complejo que sea este un país tan chiquito y que de todo modo no sepa uno. La mayoría de las autoras sobre las que leíste, pues ya las he leído en algún momento con la obra de hecho en mi primer libro que fue un PDF que sacó extracto en la editorial de la Universidad del Valle, sacaron en esa en esa edición, digamos, el de ella y el mío, entonces, por eso ya conocía sus textos y puedo verlo por aquí por ahora. Entonces, eso creo que es importante para ponernos en alguna parte y para conocer como más de un poquito de cada una, tal vez es como te va a dar pereza ir a buscar todo lo de una autora, pero si encuentras un libro con una variedad que comparte ciertos rasgos como cosas etáreas, yo que sé, de personas que estamos viviendo, por ejemplo, estas, que son personas que estamos viviendo en este momento todas, entonces, es cool, ¿no? Creo que te acerca un poco más a la literatura viva y al contexto de lo que se escribe en una región, en un país, y así, entonces, agradezco mucho su invitación y, y, ya. Muchas gracias, Jenny, sí, pues, pues, es cierto, no. Y ahora vamos con Laura. Bueno, Laura Arevalo nació un 1 de abril de 1988 en la ciudad de Guatemala, es licenciada en comunicación y letras por la Universidad del Valle de Guatemala, ha publicado en la revista Extracto, Esquices y Te Prometo Anarquía, obtuvo la mención honorífica en la rama de poesía en el certamen Canto de Golondrinas 2015, fue finalista en el certamen Mirna Mac, también de ese mismo año, y en el certamen Cantos de Trova, fue coeditora del Círculo del Ojo, la revista digital, y también fue seleccionada para la antología Frente al Silencio por la Universidad de San Carlos de Guatemala, también ha colaborado con Macha Fanzin y con la Universidad del Valle, y bueno, también es compañera del colectivo Amberes. Laura, bienvenida, bueno, también me gustaría hacerte la misma pregunta, ¿qué significan para ti hoy las antologías? Hola a todos, hola, ¿qué tal? Gracias Mateus, qué alegre coincidir contigo en esto, muchas gracias por la inclusión, para agregar qué significan para mí las antologías, creo que las antologías tienen pues dos aspectos muy importantes, o sea, que son lindos, que es como la recopilación de una mirada, ¿no? Lo importante es también ver qué tipo de parámetros han sido como los que han regido esa selección, y creo que es muy lindo porque tiene un pedazo del tiempo y también reúne un pedazo de la creación, ¿no? Que puede decir bastante de la historia de un país, inclusive de aspectos políticos, o de cómo se han tratado los grandes temas que pueden, o han cautivado la literatura y la poesía, como temas universales, como el amor, o esta decisión de resistencia, entonces, creo que las antologías tienen ese pedazo de ser únicos, ¿no? Porque es la selección de un grupo de personas y cuando se hace de una manera pues académica y esquemática, creo que pues definitivamente dan a conocer un esbozo de cultura, ¿no? Es una aproximación a una mirada del tiempo, ¿no? Eso diría yo. No sé. Estoy aquí muerta del calor. Muchas gracias, Laura. Pues sí, tienes mucha razón, creo que lo decíamos en la presentación, ¿no? que es una mirada, ¿no? Es un punto de vista que tenemos acá desde la academia, creo que lo dice acá, sí, una antología o un muestrario suele ser la mayoría de veces, una imprecisa fotografía de un momento o suceso cultural, siempre se echa de menos a uno o a otra, hay veces que los bordes no se recortan lo suficiente o se recortan demasiado, no faltará quien alegue su propia ausencia, pelee por más terreno, así como también no faltarán los que agradezcan sus dos metros cuadrados, sin embargo, por tratarse de un esfuerzo académico y por tanto universitario, esta vez la fotografía busca ser lo más precisa que puede, por supuesto, faltan algunos nombres que por una u otra razón no pudieron estar, como ya había adelantado hace poco, y bueno, ahora pues ya no han tenido ustedes la oportunidad de ver la revista, sin embargo, pues son los textos que ustedes mandaron, no se omitió ninguno, y también la entrevista que lograron responder y ahora pues en el mismo orden nos gustaría saber, bueno, nosotros tratamos de que la entrevista estuviera como a la altura del momento y tratar de no repetir el mismo banco de preguntas que suelen hacer los entrevistadores inexpertos, es como cuando empezaste a escribir, tus autores favoritos, pero de alguna manera también en el afán de querer presentar a la autora, pues pudimos haber caído en estos lugares comunes, entonces ahora la pregunta es más o menos esta, que a veces se suele tener como cierta familiar, uno suele extrañar aquello que repele hasta cierto punto, entonces la pregunta va más o menos por ahí, ¿qué pregunta de estas comunes extrañaron que no se les hiciera? ¿y cuál de las preguntas que hicimos creen que fue pues acercado un poco más a estos lugares comunes de las entrevistas? Empezamos con Jenny. Porque estoy buscando las preguntas que me dijeron. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, también, bueno, para presentar un poco las preguntas para los que nos vayan a estar escuchando, pues la primera es Margarita Carrera escribió ¿qué vale más en nuestro tránsito por la vida? Hay quienes responden sabiamente, es más difícil vivir que escribir. En Guatemala, por ejemplo, no solo escribir, sino cualquier actividad lícita puede resultar problemática. La falta de oportunidades, de apoyo económico estatal, a veces familiar, puede apagar la llama de cualquier inclinación artística. Y bueno, tomando en cuenta todas estas dificultades, ¿por qué la necedad los había de seguir escribiendo en un país que su prioridad no es la cultura? Y bueno, y a raíz de esta pregunta, pues hubo muchas respuestas interesantes, algunas incluso que corregían un poco esta esta afirmación que se está haciendo acá, otras que la reafirmaban con mucha soltura. Hay otra, digamos, como la de que va más o menos a qué autores, qué autoras, qué temas te permiten purgar todo eso que llevas dentro y convertirlo en literatura. La otra es ¿qué manías o rituales te acompañan al escribir? ¿Tienes un régimen que respetas o es más espontáneo? ¿Cómo llevas la vida familiar? Y la cuarta, pues va un poco más a este famoso poema de Ana María Rodas, la gramática y pues como si es un poema que ha sobrevivido al tiempo que ha incluso incidido en nuestro diario vivir, iba por ahí un poco la pregunta. Y pues la última, quizá, pues tal vez la más ingenua es hacia dónde crees que te está llevando la literatura o a dónde llevas tu literatura. Quiero ver, creo que sí, para empezar, el que tuvieran textos de presentación cada pregunta, digamos, que llevaban un interés literario la pregunta en sí. Primero, es la primera entrevista que yo recibo así, normalmente vienen las preguntas justo lo que decías, ¿cuántos años empezaste a escribir? ¿Qué te motivó escribir? ¿Consejos para los jóvenes? Las cosas que verías en un picto, y entonces en esa parte estaba bien, lo único es que cuando vi la pregunta esta, la del marasmo, creo yo, estuve, por eso me tardé un par de días más a responderla porque primero no sabía qué significaba la palabra y cuando supe qué significaba, pues tampoco sabía qué responder porque me sacó totalmente de las cosas que yo estaba acostumbrada. Bueno, entonces, se agradece el esfuerzo de hacer preguntas completamente fuera de la norma aunque dentro del mismo cielo, digamos, literario y solo eso, solo siento que batallé con esa la del marasmo y con otras cosas que van más a las creencias de uno como lo de Ana María en Rod, que pues sí, en algunas partes yo me siento autoritaria con la literatura y no vamos a usar ellas y en algunas otras partes ahí vamos a hacer la ejerciciación y eso y no cambiarle el modo de palabra a una palabra por las redes sociales y por los memes y eso, entonces, no puedo decir, soy, me gusta seguir a la red porque a veces sí, a veces no, entonces son respuestas complejas que dependen de a qué contexto me estoy adscribiendo, ¿no? Entonces, no extrañé ninguna pregunta de cajón porque siempre son las mismas, entonces sobre eso ya tengo mi script hecho, casi, y pues responder lo mismo y lo mismo y lo mismo se vuelve remonótono y ya no sabe uno si lo que dijo antes y lo que dijo ahora son lo mismo, son contrarios o si es otra persona la que está respondiendo y entonces es como ¿será que mentí? O sea, ¿qué tal si alguien confronta mi entrevista con esta otra entrevista y se da cuenta que soy una mentirosa? Y no es porque sea una mentirosa sino es porque no me acuerdo o porque me quiero hacer más interesante, entonces, sacarme de esa, de esa lista de las preguntas en las que solo faltaba poner ¿cuál es tu color favorito? ¿Con qué número te sientes más identificada? ¿Me gustó? ¿Me gustó el proceso? Siento que fue un poco mecánico no automático no robótico porque se lo estaba contestando a una hoja y no a una persona pero así me da tiempo de pensar y entonces también creo que eso corregir sobre la marcha es lo que hacemos con suscriptores son mentirosos entonces ¿Dody? Bueno, pues agradece bastante es casi un piropo podríamos decirlo a nuestra revista a nuestro esfuerzo cultural y pues bueno me gustaría también preguntarle lo mismo a Laura porque así como tú pues tú te fuiste un poco por el lado lingüístico en esta pregunta de Ana María pues los que lean la revista van a poder dar cuenta que no todos se lo toman desde el lado lingüístico sino que es más un poco más sociopolítico incluso ideológico entonces eso es lo que nos pues nos llamó mucho la atención también a la hora de ya recopilar todos los textos y las entrevistas es que ese punto de vista heterogéneo que puede existir en una población que nosotros creemos que tiene algo en común porque al final eso era el motivo de reunir a las 15 autoras porque creíamos que iban por la misma línea o al estar bajo los mismos parámetros podían tener un punto de vista único y nos damos cuenta que no que más bien es como un árbol que se va ramificando y cada quien va buscando su sitio y pues nos gustaría saber también Laura qué pregunta de las de cajón extrañaste si es que extrañaste alguna o por el contrario o sea alguna pregunta pues al igual que Jenny te sacó de tu silla te hizo levantarte y decir ah bueno esto no me lo había planteado o por el contrario pues al final son preguntas que tal vez tú quizá ya te habías planteado o cómo no un libro te la pudo haber planteado hace mucho porque al final son preguntas sacadas de libros son pues reflexiones a partir de libros está Margarita Carrera Valeria Luiselli la entrevista que le hace Perdomo al Bolo Flores al Bolo Flores sí pues gracias Mateus yo pienso que pues la verdad cuando me encontré con las preguntas a mí me gustó mucho que fueran escritas porque era me gustó como leerlas y creo que el contexto que se daba con cada una era como como muy bonito porque justamente te daba como esa esa mirada específica de querer aproximar cómo es la creación verdad o la literatura en sí creo que las preguntas por esbozos verdad como tú decías que hablaba de otros de una entrevista de Valeria Luisel inclusive pues de Ana María Rodas justamente buscaba llegar a esa aproximación de de la creación a mí me gustó mucho la la de Hemingway donde se aludía a lo de la vida familiar porque creo que es algo que en lo personal ha marcado mucho mi aproximación a a esos toques íntimos de la poesía y también me ha gustado mucho ver eso en los demás verdad encontrar poesía que justamente da a esos esbozos creo que de hecho la familia siempre va a ser un lugar que crea cosas hacia donde llegan esas ficciones o de ahí nacen verdad o justamente pues fue esa primera aproximación la que lleva a a querer moverse en estos lugares no de crear un cuento de crear un poema y justamente eso la verdad es que no extrañé ninguna pregunta de cajón no no sé exactamente cuál es no es que haya conocido muchas entrevistas y me gustaron me gustaron las preguntas quizá me recuerdo que creo que la de Ana María sí la la leí como dos veces porque en una primera vez no la entendí entonces después la leí y ya supe verlo justamente me imagino que las respuestas pues fueron bien diversas y pues me gustaron me gustó creo que fue sí fueron distintas pero así mismo acertadas eso diría yo de las preguntas muchas gracias Laura y pues ya en la recta final de esta presentación de diálogos y textos escritoras guatemaltecas contemporáneas pues nos gustaría también escuchar a las escritoras que hoy tenemos invitadas si tienen pues un par de textos unos dos o tres dos creo que está bien bueno Jenny tú serías narrativa verdad si entonces si puedes abarcar unos entre cinco a diez minutos igual Laura si puedes ir preparando algunos textos entre cinco a diez minutos con lo que ustedes se sientan cómodas pero no tienen que serlo de la revista o tienen que serlo de la revista puede es libre lo que ustedes desean puede ser de la revista empiezo yo verdad si así es el cuento que les di de las aves es mi cuento favorito y es un cuento que no tengo que no lo he publicitado mucho nunca he sabido por qué pero si ya lo leyeron así que les voy a leer el hijo de doña Jimena lo siento muy personal dice las casas de la entrada de la colonia se despertaron con el fuerte olor a pelo chamuscado que salía a borbotones de la casa de doña Jimena a pesar de que todo parecía normal en los alrededores un grupito de señores asustados en el condominio decidió ir a preguntar si pasaba algo doña Jimena lo recibió alarmada y mucosa dijo que no había sentido nada señalando su nariz constipada y que la visita le parecía muy extraña para el resto el hedor era insoportable y parecía venir del cuarto de Estelita el nene que en realidad era un patojo con sus 20 recién cumplidos de doña Jimena así que le pidieron ir a ver si estaba bien al acercarse a la puerta el olor rodeó doña Jimena por el cuello y la caminó a la punta de la nariz metiéndose entre los ojos y sacándole una única lágrima por la puritita reacción nene dijo un par de veces tocando con los nudillos y abusando el oído le respondió el silencio espérenme un momentito dijo la señora haciendo así con la mano y girando el picaporte con cuidado para no hacer bullo dentro la oscuridad forzada de las cortinas gruesas impedía ver algo doña Jimena se asomó a la pared buscando el interruptor y al encenderlo todos se encontraron con Estelita en posición fetal sobre la cama hecha completamente carbonizado y todavía unión al día siguiente un par de periódicos amarillistas mostraron fotos de un gigantesco carbón con forma humana encima de una cama inexplicablemente íntegra las noticias mencionaban que la policía ya tenía líneas de investigación abiertas y que aunque todo parecía muy confuso un video de la garita que un reportero ya tenía en su poder no mostraba a nadie entrando saliendo de la casa de doña Jimena después de que ella fuera por el pan en la tarde doña Jimena entre el llanto que se le volvía hipo en la garganta dijo a los reporteros a la policía y todo aquel que se acercó a preguntar que no había escuchado nada extraño y que su hijo se había dormido como todas las noches el día anterior después de cenar lo que no dijo es que a veces a Estevita le daba por volver ese perro le daba pena no saber cómo explicar que el nene se le hacía un chuchito y junto de nariz mocosas raquíticos a pedazos negro a pedazos café que se salía que se salía a comer ratillas y pajaritos tampoco contó que hace 8 10 años volvió de la tienda una noche y escuchó que algo rascaba la puerta del cuarto de Estevita no quiso mencionar que cuando ella abrió ambos se asustaron ni que aleía acercarse el animalito orinándose del puro miedo por la puerta el animalito salió orinándose por el puro miedo por la puerta del garaje no tenía sentido mencionar que Estevita ya niño no perro regresó sudadito y eufórico a la casa horas después ni que ella le pidió por favor de los favores y echa una María Magdalena que no se le volviera a salir echó una de esas cosas menos iba a decir que Estevita le dijo algo asustado que no lo había podido evitar que estaba en su cama cuando se le subieron cosquillas al cuerpo por donde se le iban saliendo los pelos y le agarró picazón en la garganta cuando se le fue la voz que sintió las orejas irsele para encima de la cabeza y los ojos juntárseles sobre la nariz y que entonces la oyó meter la llave a la cerradura que se le fue porque su cuerpo lo había obligado y que al salir caminó como saltando porque pensó que las piedras del parqueo le iban a lastimar las patas que por inercia buscó el bosquecito del fondo del condominio que daba un barrancón y que ahí escuchó el canto de las aves que volvían melancólicas a sus árboles que le respondió echando tufo por la nariz como si lo hubiera hecho toda la vida que los otros chuchos rápidos supieron que él era gente y vivieron toda la noche y que casi se topa con un par de gente en el barranco y que no lo hizo porque las oyó venir a la distancia que era como si el viento le viniera hablando al oír que cuando volvió se encontró un ratoncito y que aunque le daban miedo cuando sintió ya lo tenía en la boca medio masticado medio muerto si no se lo dijo Esteban Grande que llamaba cada mes para preguntar cómo estaban y para ver si habían recibido el dinero y decía que la vuelta estaba difícil y que no sabía cuándo se iban a ver cómo le iba a confesar a la gente que ella había hecho de Tepas Corazón y había aceptado que el nene era así que Dios pone pruebas en el camino y que ella las iba a superar con su muchachito cómo le iba a decir a cualquiera que los días se hicieran meses y de repente ya habían pasado los años y el nene se le seguía yendo como chucho y volvía hecho niño, muchacho hombre ya sin que ninguna de los dos pudiera evitar quería entender que aunque ya se habían asustado como el día que un chucho rabioso lo persiguió porque no olió que era gente y casi lo mató y apareció en su cama desmayado rarguñado y con una enorme herida en la oreja que requirió puntos y que cuando el doctor preguntó hubo que decirle que se había caído en el barranco por andar tomando fotos no había nada que retuviera este ritmo en la casa cuando se hacía el chucho porque la casa de un chucho que es gente es afuera para que no se espante del mismo y no vuelva loco a los demás nada dijo ni siquiera cuando en la funeraria escuchó que del otro lado del barranco la gente que quemaba su basura la noche anterior se descuidó y un aire voló las llamas a las ramitas piezas del fondo y la noche se les fue en apagar el fogarón que se les hizo ni siquiera cuando se imaginó este vita chamuscado asustado con su nariz rascosa y sus ojos llorosos pensó que seguro le había pasado lo del día que casi lo mató el chucho con raro que agarró su forma de pato de hombre y apareció en la cama y entonces entendió que su hijo chucho había quedado en su casa de chucho apelmazado entre pelos de gato y rata y plumas de pajaritos y su esterita niño muchacho hombre había regresado a su condición de muchachito indefenso a morir en posición fetal sobre su casa de gente ni siquiera ahí abrió la boca ese domingo acostada en su cuarto llorando por el nene tuvo un espasmo horroroso que no sentía hace años y creyó que iba a desmayarse entonces sintió cosquillas subiéndose de al cuerpo por donde le iban saliendo pelos y le agarró picazón en la garganta cuando tratando de aclararse la voz le salió un ladrillo sus orejas también se fueron hacia atrás y los ojos para adelante ya echaba un animalito a pedazos café a pedazos negro pensó que si no le había dicho a la gente que su esterita se había hecho chucho menos le iba a contar a nadie que desde niña ella también se volvía una muchas gracias Jenny por este cuento y bueno ahora le vamos a dar paso a la obra también con dos tres poemas las que Ale quiera quiera leer pero también puede ser uno bastante extenso no sabemos ay no había quitado esto gracias Mateus la verdad es que olvidé decir que me encantaron las ilustraciones de la antología están muy bien les quería compartir este poema que se llama siempre habrá una hermosa línea entre tus ojos y los de ella chiquí inconsciente de venas azules en una tienda de oxígeno este es un epígrafo fotografías de grietas panoramas abiertos de las voces que gritan escondidas tengo miedo pero jamás lo diré tengo miedo pero camino solo a casa miento y a veces en veneno las moscas vuelan en lo más alto de los árboles escucho a los pájaros que roban comida en los patios de gatos monstruos perro furia mamá llorando mamá regando las plantas mamá levitando en medio de un jardín tan relajada diciendo lentamente desde su playa ya sé cómo se siente la muerte ya sé cómo se esfuma el dolor ya sé cómo es no querer irse y no irse ahora este se llama voy a compartirles esto vida vidita vida vidita sorda y anticuada esparcida en todas partes sobre un universo que desconocemos sobre la cama que habitamos en donde soñamos dormimos llamamos saliva y fluidos del tiempo mis ojos cafés tus manos pálidas tu fe en mí mi cuerpo sobre el tuyo un corazón latiendo vida vidita no te vayas dame más pierdeme la vista déjame atrás no me mires de reojo olvídate de mí no te acabes no mueras abre los ojos soy olvidadiza así como nunca has sido no te pierdas creo que por ahí estaríamos ya muchas gracias Laura bueno y ahora vamos a presentar a una escritora que se nos está uniendo una también de las también antologadas y bueno ella es Valeria Cereza también vamos a leer la pequeña reseña crítica bibliográfica que hicimos sobre ella bueno Valeria Cereza escritora fotógrafa guionista y editora de contenido estudió ciencias de la comunicación en la universidad de Rafael Landívar diplomada en informes de lectura Calamo y Cran Madrid ha asistido a diversos talleres de redacción y estilo léxico y escritura creativa con Arturo Monterroso trabaja en el fomento de la lectura escritura y creatividad con niños y jóvenes formó parte de la antología cuerpos FG y editores 2015 fue finalista del certamen BAM letras 2016 con el libro de cuentos la muerte de Darling también editado por la misma casa editorial en el 2016 finalista certamen BAM letras en el 2017 con la novela La flor oscura así como también ganadora del premio de cuento Mario Monteforte Toledo en el 2015 por la raíz que fue publicada en la revista Contra Poder año 4 número 117 en el año 2016 asimismo ha publicado diversos artículos documentales y reportajes sobre cultura cocina y viajes distintos relatos pero especialmente el de un guardián obligado a trabajar para dos bandos fueron las semillas de las que germinó la flor oscura así un buen día fue pastor el narrador de la novela quien llamó a Valeria Cerezo a crear a veces uno como autor pierde la inspiración dice y le agarra algún bloqueo pero yo empiezo a escribir lo que me nace de pronto su voz creció en mi cabeza y solo sucedió mi trabajo surge de emociones y sentimientos dice sobre esa mesa de caoba que heredó de su abuela y que la acompaña durante sus procesos de creación Cerezo logró darle al conflicto un toque humano mi intención fue salir del discurso político y de las ideologías y plantear la guerra desde la perspectiva de las personas que no estaban involucradas que solo querían vivir su vida y a la que nadie les preguntó qué deseaban uno percibe la historia como se la cuentan y pocas veces es la gente común y corriente la que te lo dice explica la dos veces finalista del BAM Letras y bueno en su texto Cerezo dibuja escenarios que no son difíciles de imaginar como San Juan Las Escobas y Shakulcá pero también ve a través de los ojos de una idealista doctora o un muchacho conciliador cuya complexión evoca a un Jesús de Nazaret mis personajes dice y mis obras no trabajan para mí sino yo para ellos al final el lector debe convivir con su tristeza y por eso mismo puede conectarse y provocar la reflexión y la crítica manifiesta y pues con este texto le damos la bienvenida a Valeria Hola Mateo Oscar gracias es precioso todo lo que acabas de decir y especialmente gracias por darnos un espacio a las mujeres escritoras en Guatemala me encanta se ha discutido mucho si a las mujeres guatemaltecas y a las mujeres escritoras en general se nos ha otorgado el lugar que merecemos y todo lo demás y ustedes están haciendo un precioso trabajo con esta antología gracias me encanta y bueno voy a leer un texto bastante breve tú me dirás si si sigo o si tienen algunas preguntas las personas que estamos aquí bienvenidos y gracias a todos y perdón por la tardanza tuve un problema ahí con con una reunión que se me hizo bastante larga pero trabajo es trabajo verdad y les voy a leer un texto que se llama mi niña es es un cuento bastante breve sobre sus rodillas descansaba una caja envuelta en papel de seda Regina levantó la mirada y esbozó una sonrisa complaciente para su padre con cuidado tiró de los listones verdes que se desmayaron sobre su falda de encajes te van a encantar mi cielo feliz cumpleaños le dijo él sacándose la pipa de la boca la madre sonrió tímidamente desde la esquina de la sala pero nadie la vio la madre son ah bueno si Regina levantó la tapa despacio con las manos ligeras desde adentro la observaba una preciosa muñeca con sus ojos de vidrio y sus pestañas largas y espesas la boca era apenas un moín rosa y la cabellera natural se extendía hacia los lados lustrosa Regina retiró el sudario de hilo y descubrió el vestido floreado y las manos de porcelana muy blancas rígidas y elegantes es hermosa dijo mientras tomaba la muñeca por la cintura la sacó y la observó con una curiosidad lánguida solo lo mejor para mi niña dijo el padre me prometes que nunca vas a crecer que siempre vas a ser mi niña agregó con un tono dulce y juguetón ella asintió puedes retirarte entonces dijo el hombre jalándole con ternura una de sus trenzas Regina caminó hacia la puerta dando pasitos pequeños los zapatos le apretaban deseaba con todo su corazón poder deshacerse de sus trenzas sintió cansancio mientras subía las escaleras sosteniendo la muñeca nueva entre sus brazos 37 años pensó y se preguntó cuando moriría su padre para por fin dejar de ser su niña muchas gracias valeria pues si ahorita nos encontramos en la segunda parte de esta presentación que es de la revista pues como venía ahorita no está en pantalla es escritoras guatemaltecas contemporáneas diálogos y textos así fue como la nombramos al final aquí está esa es la portada y pues bueno hicimos dos preguntas una prácticamente ya nos la has contestado qué lugar tienen hoy en día las antologías y bueno siempre hemos esperado respuestas diferentes y sí aunque planteamos las mismas preguntas a todas todas nos dieron pues su punto de vista incluso ahí está la pregunta esta que pues estábamos estábamos pues discutiendo si la incluíamos al final o no la incluíamos que era esta pregunta sobre sobre el texto de Ana María Rodas que pudo prestarse incluso a polémicas incluso es pues todavía resulta a veces espinoso es más que todo por la sociedad en la que en la que vivimos pero creo que a la hora de hablar de libros no hay temas incómodos no solo no como la como lo planteamos a veces puede ser y pues en ese sentido también queríamos hacer un pequeño esfuerzo como ya ya nos han respondido Jenny y Laura de de querer estar a la altura de los textos que se iban a presentar acá y no hacer la típica entrevista como uno de como decía Jenny cuál es tu color favorito eh a qué hora escribes o ese tipo de cosas no sino pues ya plantearnos un poco pues prácticamente empezar a partir de lecturas y textos entonces ahí citamos a Margarita Carrera citamos a la propia Ana María Valeria Luiseli hay alguna pregunta de estas de cajón que extrañaste en algún momento y pues que también cómo percibiste estas preguntas supusieron algún reto para ti hay alguna parte de ti que no te pues no te habían planteado estas preguntas o los mismos textos pues fíjate que me pareció una excelente entrevista fue esa esa entrevista que me mandaste fue mucho un diálogo que en muchos casos tuve que tratar de responderla muchas veces y todas las veces pensé diferente ¿verdad? entonces felicitaciones o sea me lo hubieran podido hacer diez y las diez veces hubiera respondido diferente porque provocan muchas ideas y muchas emociones ¿verdad? si se trata específicamente de la de María Rodas no es de cualquiera de las cinco preguntas que se realizaron que pues preparamos aquí entre todos no felicitaciones como te dije son el tipo de preguntas que las puedes hacer cinco veces por lo menos a mí las cinco veces las hubiera podido responder diferente excelentes están haciendo un gran trabajo y te mandé una de las tres que respondió varias veces y si me las envían otra vez volveré a responder diferente es es muy emocionante muy profesional muy bien pensado felicitaciones otra vez ahora cualquier otra cosa que les pueda apoyar responder que podamos dialogar olvídate más que dispuesta muchas gracias sí pues eso es como nuestra carta de amor a nuestra carrera y también pues a todos los escritores que hemos visto a lo largo de ella bueno ya también ya hablamos un poco de de cómo a partir de esos textos y de la de la entrevista pues se desmitifica mucho esa centralidad que se le da al oficio en la vida del escritor sobre todo en las carreras de letras que se romantizan incluso el mismo Hollywood romantiza mucho el hecho de que el escritor vive para su carrera y su carrera vive para él todo esto no y o sea como también dice un texto de Borges y pues acá lo parafrasea una de las autoras Lucinda dice o sea no siempre Cervantes está escribiendo no siempre está escribiendo el Quijote sino a veces también toma café hace otras cosas pues bueno ya cerrando un poco con esto de parte del departamento de letras de la facultad de humanidades y el séptimo semestre de la licenciatura en letras les queremos agradecer tanto a Jenny a Laura y a ti Valeria por este momento que han compartido con nosotros también por formar parte y haber aceptado estar en esta antología en este muestrario a veces resulta un poco peligroso como la nombramos puede ser muestra puede ser antología puede ser compilación porque pues como decimos también en la presentación a veces hay que prepararse puede ser que alguien diga este nombre no debió estar aquí faltaron algunos nombres siempre va a haber quien no esté conforme sin embargo pues tratamos de ser lo más precisos posibles entonces Jenny Laura Valeria hay algo que les gustaría agregar incluso pueden leer algo más para ya ir terminando no yo pues solo agregar muchas gracias a ti Mateus también a María Fernanda que estaba viendo que también está por ahí y a todos los que han formado parte del proyecto es un lindo proyecto solamente yo creo lo mismo se agradece la inclusión por eso porque hay gente un montón que no nos conoce por un montón de lados y hay un montón de gente que no nos conocemos entonces la interacción para todas partes es buena y pues lo agradezco mucho porque incluirlo a uno siempre es un poquito de son dos gotitas al ego que igual y sirven para un montón de cosas incluyendo el ánimo sí gracias Mateus es un como dije al inicio es una gran iniciativa y sí tenemos que encontrarnos todas las escritoras ¿verdad? y este tipo de actividades son las que nos hacen encontrarnos ¿verdad? porque desafortunadamente en Guatemala no tenemos ningún medio ni de comunicación ni de nada más que realmente traiga a las personas a estar juntas siempre estamos dispersos y son las pequeñas iniciativas las que nos van llevando unos a los otros y nos van haciendo más fuertes ¿verdad? entonces muchas felicitaciones a todas las personas que están aquí quienes lo organizaron principalmente y espero que que esto continúe que sigamos haciendo cosas ¿verdad? y nuevamente mis disculpas por llegar tan tarde pero pero sepan que estoy con ustedes siempre 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 ¿verdad? y cualquier cosa pues cuentan conmigo y felicitaciones a todas las escritoras que están aquí y a las que no pues ya van ya vamos a llegar todas juntas a un nuevo lugar ¿verdad? a estos encuentros otra vez no hay que parar ya pasó la semana del libro pero solo porque la semana del libro otro montón de cosas u otro montón de cosas no no significa que no podamos continuar ¿verdad? teniendo diálogos discusiones leyéndonos en voz alta eso es lindísimo leernos en voz alta entonces a ustedes por favor los organizadores continuemos esto por de mi parte cuentan con mi presencia para para que estemos juntos ¿verdad? y juntas todos muchas gracias Madeline Jonathan Héctor María Fernanda Sara Quique Roberto Madeline algo que les gustaría decir a las autoras pues hoy es nuestra oportunidad estamos conviviendo con ellas las hemos leído bueno yo agradecerles la oportunidad de conocer su trabajo como ustedes dijeron hay muchas veces en que uno no las conoce a todas o como dijo Mateus como que se repiten los autores que leemos del colegio o en la universidad y que decimos pero solo esto en Guatemala hay muchas autoras y creo que por eso fue la iniciativa de conocer a mujeres que escriban en Guatemala creo que fue para todas o para todos los compañeros pues lo mejor de lo mejor conocer a a las autoras y que tuvieran tanto acceso y que fue como claro les ayudo con mucho gusto creo que naturalizamos el hecho de que no sé las escritoras nos dieran la opción de decir sí claro yo les apoyo o con mucho gusto les muestro mi trabajo cuando creemos que a veces pues no no son tan accesibles entonces creo que eso muchísimas gracias de mi parte a Ruth porque pues Ruth fue a quien yo entrevisté y pues siempre conociendo el trabajo de todas y esperemos que nos podamos encontrar en el futuro en un proyecto más grande donde incluyamos a más gente a más escritoras y de antemano gracias por el trabajo que hacen sabemos que es difícil en un país donde no se lee mucho y donde pues tampoco se publica mucho así que muchísimas gracias por la oportunidad de conocerlos muy bien bueno entonces ya estamos llegando al final de esta presentación pues solo recordándoles se incluyeron a 15 escritoras y bueno este es en sí podríamos decir que hasta ahorita el modelo final de la revista pero se estará publicando hasta el 9 de mayo entonces si se pueden dar cuenta varios de los textos los acompañan algunas ilustraciones y esos los hizo especialmente el artista visual Todd Fede Ratas así como se hace llamar y pues hizo uno especial para cada relato lo único es que pues como todo artista al llegar pues la fecha límite solo tenía la mitad de los de las ilustraciones sin embargo va a tener todavía un plazo para seguir incluyendo pues seguir trabajando en ello y cuando ya se libere va a haber una ilustración por texto entonces eso es todo se va a estar presentando también más o menos por esas fechas y les agradecemos también por su presencia de parte del como ya había dicho del departamento de letras de la facultad de humanidades y del séptimo semestre de la licenciatura muchas gracias feliz noche gracias gracias